¿Qué es el Centro de Iniciativa Empresarial de Villafranca? ¿Qué es el Centro de Iniciativa Empresarial? ¿Qué es el Centro de Iniciativa Empresarial de Villafranca? Creo que iniciativas como esta y equipamientos como estos nos obligan a todos a comprometernos, administraciones, iniciativas privadas a comprometernos con la generación de empleo y oportunidades en nuestros municipios y en nuestros territorios. Aunque el edificio no sea un fin en sí mismo, sí que es verdad que mucha gente lo va a recordar porque va a estar a su lado en los momentos de más dificultad, en los momentos en los que uno está en desempleo, tiene una idea, quiere emprender, quiere ayudar a generar oportunidades y encuentra el sitio idóneo y luego las personas idóneas que le van a ayudar y acompañar. Gracias. 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 Gracias.